No hay que contar los pollos antes que nazcan, así dijo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgarse para que hacerse uno menos Técnico para las armas y para el volante, las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro pónganse truchas, si hay chance hasta ti te enredo Las leyes van mal en peor, no me preocupo, yo le doy cale al doctor Más tumbas en el panteón, tal vez un día las cosas se hacen mejor Palabras de un señor, de los poquitos que no están en la prisión En las buenas o en las malas que son corridos de amigueros en su honor